y a la psiquis. Ese es el gran drama. Y obviamente en el centro está la población. Eso es el gran drama que tenemos. ¿Cuáles son las causas? Creencia religiosa, fanatismo, locura. ¿Y cuál es la motivación? Cuando se une el nacionalismo revolucionario a una causa religiosa, no hay con qué parar a eso. Ya vamos a hablar de la clase que viene sobre lo que es el fundamentalismo. Y recuerdo lo que decía el balón de Holbach, que cuando los hombres creen no temer más que a su Dios, no se detienen ante nada. Ténganlo en cuenta también. Muy bien. Asimetría y proporcionalidad. Algo hablamos. Las leyes de la guerra son solamente para las fuerzas armadas, mientras que las organizaciones no estatales no tienen interrogantes éticos. Y este es el gran problema que hablábamos recién. Por eso surge la figura del contratista y demás. ¿Qué métodos utilizan? En principio no tienen frentes. No tienen responsabilidad y utilizan todo tipo de acciones. armamentos, asesinatos, ataques, emboscadas, explosiones, fuegos, incendios, trampas, secuestros, sabotajes, propaganda, negación, manifestaciones. Y una de las cuestiones más importantes es que no tienen responsabilidad territorial. Ejemplo de esto es Hezbollah, en el sur del Líbano, que ataca a Israel sin ningún problema porque el territorio es el territorio libanés. Pero ellos hacen las veces de todas las cuestiones sociales y las responsabilidades territoriales son de otras. Esto es uno de los métodos, una de las características también que tiene este nuevo tipo de guerra. Muy bien. Aparece el señor Marwin Villara cuando habla de las guerras asimétricas al caos constructivos y habla de que se dan estas guerras donde hay un subdesarrollo extremo, donde la población es ideológicamente afín o se la prepara de esa forma, y donde hay un ambiente geográfico determinado. Solamente se hace una distinción entre los ganadores y los perdedores, ¿por qué? Porque los propios que están en inferioridad de condiciones son los que primero afectan. Y la forma de afectarlo, hay tres planos de desarrollo que están de la mano en todas estas cuestiones. Toda comunicación, es decir, toda organización que está en inferioridad de condiciones, lo que primero busca es desarrollar un sistema comunicacional que le permita mostrar que ellos tienen un poderío militar y que tienen una fuerza intimidatoria. Eso es lo principal que tienen que tener en cuenta. Y sucede en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque las fuerzas legales generalmente tienen otro aparato que son las que manejan. Entonces, los más débiles, supuestamente, demuestran que, primero que son más débiles, pero que tienen una organización militar y que tienen una forma de amedrentar a la gente. Ya vimos un ejemplo de lo que es ISIS. Los europeos hablan de tres tipos de conflictos. Los simétricos, los disimétricos y los asimétricos. Obviamente, los más peligrosos son los asimétricos. ¿Por qué? Porque hay una ausencia total de paralelismo entre las fuerzas, tanto entre sus objetivos, entre sus estrategias y los medios que tienen. Son totalmente distintos. Como tienen otra forma, ya parten de un desequilibrio inicial, necesitan actuar cuando pueden. Las fases son, normalmente, de alta intensidad, pero de corta duración. Y la guerra tiene una prolongación en el tiempo. Acuérdense, simétricos, disimétricos y asimétricos. En el 2013, este señor, que es un periodista, escribe un libro que se llama Los Generales. Muy interesante, que se los recomiendo también que lo puedan leer. Vincula a Los Generales con la política de Estados Unidos. Acuérdense que toda esta nueva forma de planificar surge después de Vietnam, donde los militares estadounidenses se dan cuenta que perdieron políticamente una guerra que la habían ganado militarmente. Y lo que dice este señor, que no es militar, que es un periodista, habla de cómo debe restaurarse el liderazgo entre los militares y la vinculación con la política. Y él dice que hay que enseñar a los generales, no en qué pensar, sino cómo pensar y cómo adaptarse a los cambios. Y les voy a hacer referencia a un señor que vimos al principio, llamado Lidl Hart, que decía que lo más difícil para ponerle a un militar una idea nueva en la cabeza, primero es sacarle la idea vieja. Creo que no solamente a los militares pasa, gracias por la sonrisa de algunos, pero no solamente en algunos casos pasa. Muy bien. Dice también este señor que la guerra de posibles adversarios con Estados Unidos es difícil de librar en forma convencional. Es mucho más efectiva esconderse y emplear técnicas de la guerrilla. Lo dice un civil que analizó todas las guerras hasta lo que está sucediendo ahora. Aparece un general ruso, este señor que se llama Gerasimov, y dice por primera vez que no hay más guerras híbridas, sino hay amenazas híbridas. Y habla que la guerra se desarrolla en una zona gris, que va más allá de la guerra. ¿Por qué? Porque en estas zonas grises influyen un montón de cuestiones. La zona gris es mucho más amplia que un mero enfrentamiento bélico, porque hay grupos militares, no militares, y hay muchos más intereses sociales, económicos, humanitarios, políticos, y las acciones armadas son una parte. Acuérdense, cuando hablábamos del estado final deseado, que la política es la que nos dice a los militares cómo debemos actuar y demás. Entonces la zona gris pasa a ser abarcativa de la guerra híbrida, y hay varios artículos al respecto, ahí tienen un ejemplo que lo pueden encontrar gratuitamente en la Military Review, y si no lean, la doctrina Gerasimov, se llama así, Valery Gerasimov, el valor de la ciencia en la anticipación. Muy bien. Este señor sonriente que tenemos ahí, obviamente, es un británico, asesor de logística de las Fuerzas Armadas Británicas, y en el año 2015 empieza a ser una apreciación con respecto a los objetivos. Habla de que surgen los rusos, hay terroristas, inmigraciones, ciberguerra, terrorismo, China asciende, hay una inestabilidad, y se da cuenta que el poder de combate, que anteriormente lo daban los tanques y los aviones, producía operaciones sucias, aburridas y peligrosas. Y entonces le preguntan, dice, ¿cómo es el tema? Dicen, ¿por qué usted dice esto? Es muy sencillo, dice él. El poder de combate, que estaba dada por la interoperabilidad, hoy se maneja a través de la información. ¿Y cuál es el límite para lograr esa información? Habla de la resistencia humana. Es el primero que pone el punto sobre la CIA, porque dice que los problemas que hoy hay, que hoy se enfrentan las Fuerzas Armadas, es un pivot que está entre la legalidad pensada y la virtud de la necesidad. Es decir, la legalidad nos permite hacer esto, pero la necesidad nos implica hacer otra cosa. ¿Y cómo se cubre todo esto? Hablamos de los contratistas, hablamos de los problemas y demás. en las cuatro axiomas para enfrentar estas nuevas organizaciones. Negar el asentamiento territorial, cortar las líneas de comunicaciones para que el más débil no tenga la influencia, acuérdense que hablábamos de los planos comunicacionales, intimidatorios y demás. Ganar la difusión de la información y reducir su esfera de influencia. Voy a ir un poquitito para atrás para... Esta cuestión es tenerla en cuenta. Evitar involucrarse en tareas de desarrollo nacional. ¿Qué tienen que hacer las Fuerzas Armadas? Hacer como Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las tareas de desarrollo nacional? Se los dejo planteado a ustedes cada vez que ustedes ven un camión del ejército repartiendo colchones o chapas. Ganar la información y reducir la esfera de influencia. Es muy sencillo. A partir de ahí, surge un escritor que se llama Arturo Pérez Reverte y que en octubre del 2016 escribe todos los domingos en la revista de la Nación. Se los recomiendo que lo lean. Y también tiene varios libros sobre la guerra. Él fue corresponsal de guerra. Pero en octubre del 2016 se da cuenta de que en Europa están en una guerra. Y él propone que hay tres actitudes para tomar ante esta nueva guerra. Primero, que la acción que está sucediendo en Europa puede ser un movimiento, con lo cual puede ser un consuelo analgésico explicado por la ciencia y la cultura como un movimiento más. Puede ser la necesidad que se haya de un adentramiento pensando que este es un problema que lo va a afectar a los hijos o a los nietos. o realmente hay que darse cuenta y que es un enfrentamiento por aquello que se cree. Sin resignarse a lo inimitable por estupidez o mansedumbre, sino con lucidez. Tres actitudes. Algo que es un movimiento que no va a tener implicancia. Algo que va a afectar a los hijos y a los nietos. O algo que está paseando ahora. Esta es la nueva guerra. Esto es lo que está sucediendo en Europa. Muy bien. A partir de ahí, los europeos crean el Centro Europeo de Excelencia contra las Amenazas Híbridas. ¿Por qué? Porque ven que hay una amplia gama de acciones hostiles en que la fuerza militar, acordándose de Gerasimov, de la doctrina de Gerasimov, es solamente una parte. Y hay que empezar a trabajar, a analizar las cosas de otra forma. Crean el Centro de Amenazas Híbridas en septiembre, y ahí tienen el símbolo. Y las áreas de trabajo son tres. Las influencias, el terrorismo, y las vulnerabilidades, y las residencias. Y lo más importante está acá. ¿Cuáles son las alertas que hay que tener en cuenta? Búsqueda de propaganda falsa en los medios masivos de comunicación, refuerzos de infraestructuras, perdón, disculpenme, civiles y militares en la espera de ciberatajes, chantajes e infiltración de personas. ¿Infiltración de personas de qué tipo? Personal militar de uniforme, sin identificación, hasta milicianes, milicianos, como protestadores civiles en las organizaciones UONG. Cualquier similitud con lo que ustedes conocen es pura coincidencia. Muy bien. ¿Qué dice este señor cuando inaugura? Y dice que uno de los mayores desafíos de las amenazas híbridas que no entiendan que estás bajo ataque hasta que ya es demasiado tarde. Ese es el principal tema. No reconocer que estamos en medio de una guerra híbrida es no darse cuenta y cuando uno se da cuenta ya es tarde. Por eso, todo lo que mejore nuestra inteligencia y nuestra vigilancia nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de reacción y defensa en las amenazas híbridas. Muy bien. Acciones preparatorias. Ahí tienen un ejemplo. Coordinación entre lo civil y lo militar. Esto es una cuestión interagencial. No es una cuestión de los militares. Solamente es una cuestión de toda una estructura gubernamental. Monitoreo de agitaciones externas, limítrofes e internas. Cooperación en la ciberdefencia. Equipo de detección de la infiltración de personas. Búsqueda en los cambios de los procedimientos habituales durante demostraciones y protestas sociales. Claras y explícitas reglas de empleñamiento del personal afectado neutralizando la amenaza. Si yo no le digo a quien tiene que ir a hacer alguna acción de este tipo cuál es el límite, vamos mal, de movida. Muy bien. Esta señora que se llama Virginia Gamba, que es argentina, que ahora está a cargo del control de las armas de destrucción masiva en octubre del 2018 hablando de los problemas en Latinoamérica dijo que los terroristas no funcionan como un ejército convencional porque nunca llevan uniforme, que sus combates son para infundir pánico a través del miedo y su ideología, que las situaciones críticas pueden llegar a ser violentas cuando su encauzamiento trasciende lo jurídico. Es decir, cuando hay una evolución, una efervescencia tan grande, lo jurídico ya no sirve para amedrentar a las organizaciones y escapa de ello. Y por último, hoy en día el conflicto es aún peor por lo que tanto Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia y Brasil están incrementando sus medidas preventivas al respecto. Fíjense que ella no habla de Medio Oriente, no habla de Asia, habla de una cuestión regional. Y para que ustedes tengan en cuenta, fíjense todas estas cuestiones que salieron en los diarios de la Argentina entre el año 18 y 19. Y volá, alerta terrorista, la Policía Federal detuvo los grupos terroristas, dos iraníes en un fuerte operativo, Estados Unidos, ofrece una recompensa, cómo será el terrorismo en 50 años y para aquel que no está enterado en los diarios de esta semana salió que había dos guerrilleras argentinas muy jóvenes ellas en el Paraguay que fueron eliminadas por una fuerza de tarea muy especial. Señores, esto no es en otro lado ni es de alguna película de ciencia ficción. El año pasado cuando fue el G20 se estableció un sistema de un mecanismo regional para coordinar los esfuerzos en la lucha contra la actividad ilícita entre Argentina, Estados Unidos, Brasil y Paraguay contra el delito transnacional. Es decir, que alguien por lo menos estaba alerta o por lo menos estaba alerta en lo que estaba sucediendo. Muy bien, el año pasado este buen señor que también fue un paracaidista, un soldado, escribe un libro que se llama Las nuevas reglas de la guerra. ¿Por qué? Porque habla de todas estas cuestiones, el surgimiento chino, los rusos, el retroceso de Estados Unidos, el terrorismo, crimina, imperios criminales internacionales, guerras civiles. Y entonces dice que hay nuevas reglas en la guerra. Y ya vamos a hablar de estas nuevas guerras. Se los recomiendo también las nuevas reglas de la guerra de Shane McFaith, muy interesante. Muy bien. Y como siempre, los primeros en darse cuenta de los cambios de la guerra son los británicos. los británicos fueron los primeros, como le dije en Angincoe, los británicos fueron los primeros en organizar las organizaciones blindadas, más allá de que después las emplearon los alemanes. Y lo primero que han hecho es crear una nueva división para estar en el tema de los conflictos de la zona gris. En agosto del año pasado crean una división que tenga comunicaciones, combate, inteligencia, vigilancia, reconocimiento y demás. Pero lo más importante es lo que dice el jefe de Estado Mayor cuando las inaugura. El carácter de la guerra continúa cambiando tanto como los límites entre lo convencional y lo no convencional que se vuelven increíblemente borrosos. La velocidad del cambio es tal que se hace más rápido cuanto más se incrementa. Señores, este es un ejemplo de que por lo pronto hay alguien que supone que este nuevo tipo de guerra necesita otro tipo de organización. Siguiendo a los británicos, los israelíes a principio de este año crean una organización similar con algunas características también similares a ellos. y su jefe de Estado Mayor habla de que la reestructuración de las Fuerzas Armadas de Israel debe estar en capacidad de enfrentar los desafíos que trae el año 2020. Muy bien, y para ir terminando y no aburrirlo más de la cuenta, la gran diferencia entre un Estado soberano es que un Estado soberano tiene organizaciones políticas, capacidades militares, gobiernos legales, mientras que los no gubernamentales fuera de las convenciones legales se manejan con otras capacidades, tienen menos estructuras, emplean medios no convencionales, los Estados tienen los usos y costumbres de la guerra, mientras que los ONG buscan nuevos escenarios que le sean factibles a ellos tratando de accionar en la mente de los combatientes. la población sigue siendo el actor principal a tener en cuenta. En los conflictos simétricos la victoria se define en términos militares, en los asimétricos se define en términos políticos, pero los dos buscan el escenario que le fija la política, siempre de la mano de la política. la guerra simétrica se lleva a la guerra híbrida, el conflicto, si el conflicto sigue siendo la guerra y se la considera la guerra como un hecho político, los medios para alcanzarlo también deben ser políticos, la política le debe clarificar al militar lo que se busca, los fines deben ser políticos, los escenarios deben estar claros y el militar debe ser el primero que le pide al político decir, muy bien, ¿cómo usted quiere que termine esta guerra? ¿Qué es lo que yo quiero? Si usted me determina que el conflicto lo resuelvo yo militarmente, pues bien, acá tenemos que terminar. Muy bien, ¿qué cambió en esta guerra? La forma de la guerra pasó a ser híbrida, en lugar de la guerra pasaron a ser los centros urbanos, el tipo de combatiente dejó de ser un profesional y pasa a ser un fundamentalista, la forma de comunicar las acciones, fíjense que hablamos de los planos comunicacionales para tenerlos en cuenta, la preocupación que debe tener todo combatiente por lo que su sociedad avale lo que él está haciendo, la valorización de la intensidad de los conflictos, ya no hay más conflictos de baja intensidad, y la asimetría en las voluntades enfrentadas. ¿Y el terrorismo qué hizo? Hizo que rigieran nuevos tipos de poderes mundiales, ya no hay más estados, hay grandes intereses, la guerra ha superado los estados, la guerra convencional es demasiado duro decir que está muerta porque hay acciones que siguen siendo convencionales, pero ha sido superada, ha sido evolucionada por muchas cosas más. hay guerras sin estados, hay intereses que se combinen, se domina la guerra desde las sombras, y las mejores armas no tiran balas, ni interesan a los corazones y a las mentes. Señores, creo que la tecnología también tiene una gran influencia, y obviamente como hablamos hoy de los contratistas, esta nueva especie de mercenarios han regresado para cubrir un vacío legal que es necesario por el tipo de acciones que se deben enfrentar. Muy bien, y les dejo una pregunta, Sharkov, ¿saben quién fue Sharkov? El general Sharkov, le preguntaron si él pensaba que habría que perdonar a las personas que planearon y ejecutaron el atentado del 11 de septiembre a las torres gemelas. ¿Qué se imaginan que respondió? Que los contrataría. ¿Qué más? Habilitarle los micrófonos, por favor. ¿Alguna otra idea? Los micrófonos se habilitan, cada uno el que quiera hablar habilita el micrófono desde su computadora. Muy bien, gracias. Porque si no se va a hacer mucho ruido de fondo. Yo te iba a decir si te parece eso, hacer algunas preguntas interactivas ahora y después algunas consecuencias. Está bien, esperá que termine con la respuesta para cortar el tiempo. ¿Qué respondió Sharkov, pobre que ya ha fallecido? El perdón para ellos es una cuestión de Dios. El trabajo es organizar la reunión entre ambos, entre Dios y quienes pusieron las, o que manejaron el atentado. Muy bien, acá terminamos. Muchísimas gracias. Quedo expectante por las preguntas, ya sean en forma ahora o si no por mediante el chat. Mi coronel, buenas noches. ¿Ya se le puede hacer la pregunta? ¿Sí? Sí, adelante. Mi coronel, quería ver si podía abordar un poco respecto al tema de la inteligencia, ¿no? Y el peso que tiene respecto a las labores justamente de contrainsurgencia, del enfrentamiento o procedimientos en guerra híbrida, ¿no? El peso como tal. Correcto. Perfectamente. En principio, el problema de la inteligencia es un problema de legalidad de cada uno de los países. Es decir, hay países donde el problema de la defensa y de la seguridad están de la mano, están en el mismo lugar, y hay países donde está separado. Hay una ley de defensa y una ley de seguridad. La ley de defensa está estipulada para agresiones externas convencionales, y la ley de seguridad avala las acciones internas. Para las acciones internas lo realizan determinadas fuerzas de seguridad sin autorización para las fuerzas armadas y para las acciones externas las fuerzas armadas. Ninguna duda que lo fundamental es la reunión de información. El ciclo de reunión de información para los que no están en el tema, el ciclo de la inteligencia perdión, se inicia con la reunión de información. El gran problema es que en determinados lugares la reunión de información se utiliza para vulnerar o para tener información de todo tipo. Para aquellos que somos pescadores, cuando uno va al mar y tira una a medio mundo, saca de todo tipo de pescado, lo que quiere sacar y lo que no, lo que le interesa lo deja y el resto lo devuelve. Con la información sucede lo mismo. Cuando yo hago una reunión de información, obtengo todo tipo de información. Acorde al uso que le doy, es la inteligencia que voy a producir para adentro o para afuera. Ninguna duda que es fundamental la autorización y, en mi punto de vista, las dos leyes deben ir de la mano y debe haber un sistema de reunión de información que facilite la detección temprana. por eso yo les he dado un montón de alertas de lo que está sucediendo y que cada una de las agencias gubernamentales las debe tener en cuenta. No sé si he sido claro. Estimado Alberto C, no sé si no te veo el apellido. Alberto Castro desde Perú, mi coronel, muchas gracias. Una alegría que estén interesados en esta cuestión desde Perú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno que sea tímido apague la cámara y haga la pregunta en siguiente? Sí, yo leí que leí en el chat, pero ahora ya que estamos se la comento. Mi pregunta era si en la actualidad o en estos últimos años se puede dar o si hay o no una coexistencia entre conflictos tradicionales entre estados y guerras asimetrías o si vamos inevitablemente hacia la muerte de la guerra tradicional como usted había hablado. Yo pensando por ejemplo en, no sé, la última guerra de la Argentina, la guerra de las Malvinas, no fue una guerra asimétrica, digamos, fue una guerra más parecida a una guerra tradicional. Convencional, sí señor, fue una guerra convencional totalmente. si terminas de la pregunta te contesto. Bien, cuando hablé de la guerra en la zona gris que establece este general Valery Gerasimov, habla de que hoy en día la guerra no solamente es una cuestión armada, la guerra es una cuestión de, la parte armada es un enfrentamiento, una parte del enfrentamiento. hay intereses económicos, hay intereses sociales, hay intereses regionales, lo vamos a ver en alguna de las charlas posteriores, todos los aspectos regionales y potencias hegemónicas que irrumpen tanto en el tema sirio como en el tema de Israel contra Jismola. Hoy en día no se puede decir que no hay más guerras convencionales, sí se puede decir que la guerra convencional no es la que va a definir todo, por eso es que hablamos que la transformación de la guerra obedece a los objetivos políticos que se busquen y hablar de objetivos políticos no solamente es hablar de la política, son intereses y demás. Fíjense que hoy en día ya difícilmente haya un enfrentamiento entre un país y otro, hay enfrentamiento entre organizaciones, hay intereses de organizaciones que reúnen gente para enfrentar a otro. Ejemplo, para enfrentar a ISIS tuvieron que juntarse una coalición que después se desmembró, ya lo vamos a charlar más adelante, pero que hacen a que la guerra convencional sea una parte y que no sea la que defina la solución de un conflicto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto verlo. De acá de Iguazú le hablo. Usted en la clase mostró lo que decía la señora Gamba en Latinoamérica, habló particularmente de Venezuela, habló de Colombia, Chile, Brasil, todos estos temas, cómo repercuten si se podría hablar o nos puede guiar en la Argentina, en particular durante estos tiempos, donde también durante la época del 70, donde nosotros tuvimos cierto conflicto, se ganó en la parte arrabala, pero también se perdió en la parte política. legalmente en la Argentina creo que no estamos tan cubiertos como para poder, o si usted sabe, si se está moviendo algo como para prepararnos para estas eventualidades de la cuarta generación en la guerra. Bien, en principio le quiero aclarar, le agradezco es una pregunta muy interesante. Yo tengo la necesidad de que ustedes sepan lo que es el deber ser. Una cosa es el deber ser de lo que sucede con la transformación de la guerra. Otra cosa es lo que es en la Argentina. Por eso especificé la diferencia entre la ley de seguridad y la ley de defensa. Acorde a la estructuración que se haga internamente en el país de esas dos cuestiones es la solución o la forma de enfrentar las distintas amenazas. A partir de ahí uno trata de que la gente o quienes o los decisores se interesen debidamente en lo que está pasando y en lo que puede llegar a pasar. Por eso hablé de todas las alertas, por eso hablé de lo que cada uno de lo que ha sucedido en Europa ha tratado de tener en cuenta para abrirlo y demás. El deber ser es lo que yo le he dado. El es es un presente y un futuro que ojalá lo podamos plantear acorde a lo que está sucediendo. No sé si fue claro que estimado me dijo. Perfecto. Coronel, nos quedan cinco minutos y si hay alguna pregunta más, yo para que no se corte en el medio de la consulta. Bueno, les agradezco a todos la presencia, espero haberlos clarificado y espero haberlos adentrado un poquitito en lo que son las guerras de este nuevo tipo de guerra, esta transformación que estamos viviendo y Dios mediante nos vamos a encontrar el día jueves. para los maestrandos, en breve les voy a enviar algunas investigaciones para tenerlos un poquitito más afiatados a la bibliografía. Una vez más les agradezco, me gustaría si pueden todos saludar levantando la manito así, así Lelu nos saca una foto a todos. Gracias, nos vemos. Recuerden para el próximo encuentro que es el jueves 18 y 30. Tratemos de ser puntuales porque nos corre el tiempo. Ingresen todos con sus nombres, así podemos luego hacer los certificados de participación. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, mi coronel. Hasta luego, que les vaya bien, gracias a todos. Gracias, mi coronel. Hasta luego. Gracias. Gracias, nos vemos. jimmy ryan, y luego lo lo es Gracias. Cristina, ahí te veo. Cristina, ¿cómo andás? Sacate el... Estás muteada. Sacate el micrófono, Cristina. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí le iba a sacar. Genial, ¿cómo andás? Sí, estuve. Escuchaba todo, pero bueno, mientras estaba haciendo cosas. Pero bueno, ¿todos muy bien, María? Sí, bien, bien. Qué bueno, pobre vos. Yo tengo, los tres hijos están como, los tengo escondidos por toda la casa y silenciados. Vino, con un amor, un amor como se portaron. Sí, estuve muteada, ¿eh? Mucho tiempo porque te digo que la chiquitita, la de cuatro, estaba como... Pero bueno. La suerte salió bien. María, te pido la foto después, te las mando. Ah, y eso, porque él me pidió a mí, estoy sin el teléfono, no tenía. No, no, si yo le dije que yo sacaba fotos. Sí, yo me acordaba. Yo también los hubiera sacado, no me di cuenta. ¿Sabés qué, Cris? Vamos a tener un tema, igualmente, a ver, yo creo que la formalidad del certificado tiene que salir para todos. Sí, eso ya se está ocupando, quedate tranquila, porque de eso ya se está ocupando Sol Jaichenko, que es la que siempre hizo... Ah, bueno. Genial, porque yo sacaba fotos... No te preocupes. Bueno, genial, les saqué fotos de los participantes, pero algunos no se habían cambiado el nombre o algunos entraban con Galaxy por el teléfono que les da automáticamente. Pero bueno, no quiero que nadie quede en el camino sin el certificado. No, 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 seguro, seguro. ¿Sabés qué? Que directamente, yo ya cuando tenga el certificado y eso, el modelo, te lo paso. Está bien, sí. Sí, sí, mira. Lo que ustedes digan, a mí no me... Está, escuchame una cosa, el link va a ser el mismo... Siempre el mismo. Siempre el mismo. Siempre. Así que bueno. Bueno, genios, gracias por estar ahí. No, 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 y a vos también, buenísimo todo. Gracias. Por suerte, sin problema. Salió, salió, viste que ya te dije, hay que ver, porque hay cosas que uno tiene que ajustar como... Sí, no, yo zoom, yo zoom, viste, más o menos manejo lo que sí. Sí. Y, viste, recién estoy, que ahora lo tengo que hacer para unas defensas de tesis, pero... Sí, pero debe ser lo mismo, debe ser más o menos el mismo sistema. Sí, pero viste, qué sé yo, la pavada, por ejemplo, de compartir pantalla, viste, vas a ver que está... es cuestión de que visualmente enganches en dónde está y ya después es automático. Es mejor zoom que UL, es mejor zoom. A mí zoom me parece genial. No me gusta que se corte, me parece medio... Pero bueno, en este caso es el mío. Lo que pasa es que... es mejor zoom que... Gracias.